Corre allá, Luis Pablo Acosta, mete el guante, no puede, la bola siguió hasta lo último. Va a notar Granma la primera, doblando a Osvaldo Abreu por tercera. Aquí viene el disparo al cuadro y está en segunda con otro Dway. En el cuarto, ¿no? Cinco Dway. Con este cinco Dway, dos boxeos. Así que se va adelante Granma, par de dobles consecutivos frente a Ifredo. Largo por el mismo medio. Y empuja Raico su tercera carrera de la post-temporada. Y otro boleto intencional para... Con esta notada, Abreu se convierte en el que más produce en el equipo de Granma, con 10. Ha sido muy buena post-temporada hasta el momento también para el tercero base. Yo creo que...